El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha tiene la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos, y es un loco amante, sabio e inteligente. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama a nuestra empresa es todo, que ve lo incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo pido todo, él es mi motivo, él es mi propio sol, él me da alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al nido. El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero loco mío. El hombre que yo amo siempre sabe todo, no sabe de enojos, no entiende rencores, me arregla todo con sabiduría, con solo mirarme me alegra vida. El hombre que yo amo, el hombre que yo amo, camina en mi mente, es mi único ídolo y entre tanta gente, me nací en la fiesta con mi pelo suelto, la red de mis sueños duende de mi almohada. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvida todo, él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo, el hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al nido. El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero loco mío. El hombre que yo amo sabe que lo amo, el hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvida todo, él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al nido. El hombre que yo amo sabe que lo amo,